Amigos, Cuhart. Cuhart, Cuhart, Cuhart nos trajo noticias, nos trajo actualizaciones de su situación. Me encanta lo que está pasando con Cuhart. A ver, recordemos que cronológicamente estamos viviendo de su lado pues una pérdida importante porque perdió a su pareja, que es Santa, y pues no se sabe qué va a pasar con Cuhart como tal. No se sabe si va a estar en el mundo del boys love, si se va a ir, va a buscar otras cosas, va a buscar otra pareja, lo que tú quieras, ¿no? De hecho, ni siquiera se sabe si va a estar en Wabi Sabi porque las condiciones en estudio Wabi Sabi son complejas y muy probablemente se vaya a declarar en bancarrota para 2025. Entonces, uno no se sabe muy bien qué va a pasar con Cuhart y todo ese rollo, y pues ahora sí que nos ha dejado bastante intrigados. Ahora, Cuhart subió a sus redes una colaboración con un chico, no sé exactamente si tiene sangre tailandesa, pero es ruso y que está viviendo en Tailandia, y se le nota bastante avanzado el tailandés, o sea, sí puede hablar tailandés sin problema y así, y entonces pues empezaron a hacer colaboraciones en redes sociales y todo, y hasta empezaron a hacer ahí como una pequeña escena referencia a Anza Women Again, que recordemos que Cuhart es parte del elenco de Anza Women Again, de esa serie Biel, y todo se ve súper increíble, la verdad, todo se ve súper increíble, la verdad, tienen una química bonita, los dos se ven muy bonitos juntos, todo ese rollo, Cuhart saldría ganando como siempre, imagínate, un ruso, o sea, por mi Dios, o sea, increíble, o sea, te llevas el premio mayor, ¿no? Aquí el problema sería saber si a este chico le interesa participar en el mundo del boys love, podría ser una gran oportunidad incluso para él, porque Cuhart ya está, bueno, aparte de los beneficios de la pareja como tal, Cuhart ya está muy bien posicionado en la industria del entretenimiento, entonces podría ser una buena oportunidad para él, quién sabe, amigos, quién sabe, ustedes díganme qué opinan, si simplemente es una colaboración de redes, o podría llegar a ser algo mucho más en el futuro, ustedes me lo dejan ahí en los comentarios.